¡Suscríbete al canal! 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 la bocadera que pasa es que el ultimo salió a un bocadero salió a un bocadero así porque tenia unos murlos así salió para la revista esta como que se llama? revista ese fue nuestro hermano se llamaba Pedro Murlo y el quinto hermano el quinto hermano salio con unas clases pero lo que pasa es que ese salio vegetariano ah ya yo estoy entendiendo lo que pasa pero si yo ya me han sido donita mi amor tranquilizate mire don Juan lo que esta pasando aquí es que su cosa tiene una si pero mi amor deja la voz pero que el evidente no me la pucha su esposa tiene una situación tiene un problema esta pasando algo con su nieto y ella esta diciendo aquí me lo dicen aquí mis anotadores oficiales que tiene toda la carga de su nieto y que usted no aporta nada tu tu y yo recuerda cuando nos veíamos y yo te veía y tu me veía y cuando solamente habíamos ahí en casa de aquella mazolca y hacíamos un sarcocho mi amor mi amor siempre había para comer caliente mi amor lo que estamos hablando aquí es que tenemos una situación económica de chavo de chavo mentira mentira esa mujer esa mujer tiene un supermercado esa mujer esa mujer tiene acciones en woman vaya segura social cocone tan pan de todo hasta huir eso es verdad ay yo lo sé yo lo sé yo me voy a esta casa olvídese del caso tu me voy a el programa tómalo olvídate olvídate yo me voy pa casa mi amor en este programa regala la cultura y el karma vamos a pedir de nuestra audiencia que nos ayude a tranquilizarte antes de yo traer el invitado especial todo el mundo conmigo am 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 otro bueno y esto por aqui tranquilo vamos a resolver esta si Cosic murmur la bomba no nada de bomba ahora estamos en pay tranquilidad yo he traido para mi radio audiencia Y para mí, visualidente, generó desde muy lejos un colé y bonsai. Cuando ustedes se pere, mi amor, allá en su casa, le van a dar un paz tatú que van a tener que botar ese maldito control.